Queridos hermanos, feliz domingo. En el Evangelio, en la primera parte, que es muy importante, Jesucristo saborea lo que le hubiera ocurrido, o le habría ocurrido, en Jerusalén, donde, dice la palabra, se estaba dirigiendo el rechazo del Mesías. Entonces, toda la palabra, toda la Escritura, hablaba de eso. Y el mismo gesto profético de Elías, que los jóvenes en la fe, en el camino, discípulos, recuerdan al momento de que Jesús había sido rechazado en San María, invocando, deseando invocar desde el cielo el mismo fuego que ha invocado Elías sobre los ídolos, sobre los ídolos, sobre los Baal, sobre los sacerdotes de Baal, Jesucristo sabía perfectamente que este fuego, como, imaginaros, un relámpago, que llega a su cuerpo. El gesto de Elías, profético, de destrucción de todos los ídolos, de todas las idolatrías, de todos los falsos dioses, se hubiera, se había, se había, perdonadme, la conjuración de los verbos, se había cumplido en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él habría llegado todo el fuego desde el cielo para quemar por su muerte, por la muerte de su cuerpo de carne, todos los ídolos que nuestra carne ha servido, ha adorado, todos los ídolos de los cuales todos nosotros estamos esclavos. Por eso, Jesús mira a los discípulos reprochándolo, no dice lo que le ha dicho, pero su ir hacia Jerusalén ya era una palabra. Y es fundamental, porque toda nuestra vida, hermanos queridos, es una misión, es unir hacia Jerusalén. Justo en el atardecer de Pascua, Cristo resucitado, la luz que ya no conoce acá, o caso, la luz que brillará para la eternidad, ha hecho el paso decisivo para brillar, para iluminar día y noche la vida de la Iglesia y a través de la Iglesia la vida del mundo ha tenido que hundirse en un mismo tiempo, en un mismo momento, en el misterio pascual. Cristo pasa de este mundo, dice la palabra hoy. Hace Pascua. El misterio grande de nuestro Señor Jesucristo es exactamente eso, vencer al mundo, vencer al demonio y vencer a la carne de la que habla la segunda lectura de hoy, muriendo con la carne. San Pablo nos conoce perfectamente, conoce a ti y a mí. Todos nosotros estamos buscando vida como peces sacados del agua. Buscamos, habéis visto, cuando un pez se pesca un pez, se saca del agua, con la boca empieza a buscar, ¿no? A buscar, a buscar, para respirar, y luego muere. Esto es vivir en la carne sin el espíritu. Entonces, nosotros sabemos de la creación que Dios ha cogido polvo de la tierra y ha plasmado el hombre a su imagen y semejanza, pero para llegar a ser un ser viviente, para vivir, para tener vida dentro, necesitaba el aliento de Dios, su espíritu, el rojo. Entonces, entonces sí, llega a ser un hombre viviente, porque si no, es un medio hombre, un hombre incumplido, un hombre que como este pez busca la vida, busca el espíritu perdido, y por el pecado hemos perdido el espíritu. Entonces, quien vive en la carne, quien busca en la carne la vida, porque la ha perdido, la ha perdido, ¿cómo? Pecando, dando, creyendo, escuchando a la mentira del demonio. Entonces, ha perdido la vida, tú y yo, ¿cuántas veces hemos perdido el espíritu? que nos hemos vuelto hombres carnales que hacen lo que no quieren. ¿Cuántas veces nos escapan las situaciones? ¿Cuántas veces decimos palabras que no hubiéramos querido decir? ¿Cuántas veces aquella actitud, aquel momento de ira que destruye una relación, que destruye algo bueno, algo que, no sé, muchas veces ya os decía, ¿no? Muchas veces he experimentado eso cuando era pequeño, sobre todo cuando y es terrible, ¿no? Experimentar que haces lo que no quieres hacer, un vacío, un frío, un sentido de frustración. ¿Por qué? Los deseos de la carne mueven guerra a los deseos del espíritu. La voluntad de la carne, la voluntad mundana hace guerra, combate en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros vivimos dentro de esta guerra y experimentamos la derrota. Me llamaba muchísimo la atención que el mundo y nosotros muchas veces experimentamos exactamente eso, que no podemos con nuestra carne y hacemos cosas que al pensarlo después nos arrepentimos pero no podemos volver atrás. Lo que hemos hecho está hecho. Por eso San Pablo hoy nos da una buena noticia que es exactamente la misma que aparece en el Evangelio y también en la Primera Escritura. El Señor los ha librado para que nosotros podamos vivir libres, pero libres en la libertad auténtica, que es la libertad de quien puede amar más allá de la muerte, más allá del pecado, más allá de la carne. Cristo muriendo con nuestra carne ha clavado lo que en la carne nos impidía vivir en la libertad de los hijos de Dios, es decir, amar, servir, perder la vida, perdonar. El Señor nuestro Jesucristo con su misterio pascual, con su amor infinito, con nuestra carne ha clavado en la cruz nuestra imposibilidad ha dejado muerta nuestra carne muerta para decir así. ha matado lo que nos mataba y por eso nosotros podemos ser libres, podemos amar, podemos seguirle a Cristo, porque, ¿qué quiere decir? Que Cristo llama a una persona, hay, hay este hombre, este fulano que dice, Señor, yo te seguiré, así, ya enseguida el Señor había entendido con quién estaba hablando, ¿no? quién le estaba hablando, dice, ah sí, tú me quieres seguir, bueno, te voy a poner delante el programa, ¿sabes dónde voy yo? Yo voy a Jerusalén, y por eso no tengo dónde recinar mi cabeza, no tengo dónde hacer descansar mi cuerpo, mi carne, sólo recinaré mi cabeza en la cruz, que quiere decir dónde le clavaré la carne, dónde acabaré con la desacraditud de la carne, ese programa, el hombre de la carne, esto no lo puede aceptar, el hombre de la carne no puede aceptar ir a Jerusalén, no puede aceptar la verdadera religión, no puede aceptar el Mesías, ¿por qué? porque tiene su ídolo, porque los deseos de la carne no van a Jerusalén, están en contra de los deseos del Espíritu, y nosotros hacemos lo que no queremos, lo que estamos diciendo antes, entonces, sin Espíritu, la carne está muerta, imagínate la creación, Dios coge polvo del suelo, y empieza a modelar una criatura, un hombre, una mujer, una mujer guapísima, guapa, guapísima, guapa, 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 maravillosa, un chico fantástico, y habla bien, y tiene unos ojos, es dulce, es romántico, una persona estupenda, músculos, o lo que sea, una mujer maravillosa, está muerta, no tiene vida, si solo es carne, está muerta, no tiene vida, los chicos que se enamoran, a menudo se enamoran, y con, es decir, ponen su corazón, su pasión, sus deseos, sus sueños, en algo muerto, en un cadáver, por eso, nosotros, muchas veces, vivimos como animales, porque nos falta, el espíritu, de Dios, la ruá, hasta que Dios, no haya derramado, ensuflado, el espíritu, en lo que haya creado, esto no era un ser viviente, después, un ser viviente, llega a ser un ser viviente, sin espíritu no hay vida, no hay amor, no hay posibilidad de una relación auténtica, de entrega, de sacrificio, de respeto, en todos, en todos los niveles, desde la sexualidad, a todo, por eso la gente convive, por eso la gente vive pasiones, alucinantes, por eso los chicos, que se entregan a la carne, que, que, que empiezan, con la sexualidad, es porque, son muertos, un muerto, que sale, con una muerta, una muerta, que sale con muerto, tú lo sabes, tú que eres padre, ¿sabes eso? tú, chico, tú chica, ¿lo sabes? en un principio, nosotros, nos enamoramos así, hace falta, del espíritu santo, si no hay el espíritu santo, si Dios no ensufla, todos los días, el espíritu santo, en ti, en tu novia, en tu novio, en tu marido, en tu mujer, tú, vives, en la tumba, ahora se entiende, lo que está diciendo el señor, ¿quién vive, mirando atrás, quién vive, eh, eh, sepultando, a los muertos, no vive, vive, en la corrupción, ¿por qué tú sigues, intentando, arreglar, cuántas neurosis, en las relaciones entre novios, ¿por qué? porque claro, si se empieza todo con la carne, si se queda en la carne, solo es corrupción, e intento de arreglar, lo que se está corrompiendo, lo que está ya muerto, tú no puedes hacerle nada, entonces, los chicos que están neuróticos, al teléfono, a los mensajes, siempre, ¿por qué no me has mirado? ¿por qué estás celoso? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? y esto, muchas veces, también, en los matrimonios, cosas terribles, y luego entre amigos, gélilos, envidias, pensamientos, ¿qué está pensando? porque está todo en la carne, porque en la relación entre muertos, entre animales, hoy, hoy la sociedad vive, exaltando, los animales, más que el hombre, porque claro, el hombre es decaído, no tiene espíritu, entonces, se parece al animal, es cierto, por eso exaltan los animales, entonces, la palabra, hoy, es una palabra de libertad, la llamada, la llamada, de Elías, a Eliseo, ¿qué es? es este manto, que hemos visto en estos días, el manto de la misericordia, la vida misma, la Shekinah, la Ruah, el Espíritu Santo, la presencia de Dios, que pasa desde, Elías, a Eliseo, ¿el Iseo qué puede hacer? Seguirlo, dejarse arropar, no es que yo siga a ti, yo te seguiré, ¿a dónde vas? Tú no has entendido nada, pero déjame antes, saludar a mis padres, ¿por qué quieres saludar? ¿por qué tienes que arreglar? Algo que ya está muerto, pudrido, ¿por qué? ¿por qué tienes que sepultar? Deja ya, deja ya, yo hago todo nuevo, eso está diciendo el Señor, yo te doy mi espíritu, yo hago todo nuevo, yo voy contigo a Jerusalén, voy a crucificar tu carne, para que tú seas, como decía San Pablo en la segunda lectura de la misa, seas libre, libre de verdad, ya, libre para amar, libre para vivir una vida libre, esto es estar con Cristo, porque o con Cristo, o con la muerte, no hay otras opciones, o con Cristo, o con la muerte, entonces sígueme, quiere decir, vives, esto quiere decir, sígueme, vives, sea hombre, seas mujer, con el Espíritu Santo, seas un hombre libre, libre, ya con el móvil, ya con los chats, ya con los whatsapp, ya con los mensajes, ya con los celos, basta, tienes el Espíritu Santo, si Cristo pasa en tu vida, y pone su manto sobre ti, quiere decir que te da su espíritu, quiere decir que te da su aliento, quiere decir que te da su vida, si haces eso, tú eres una creación nueva, una nueva creación, Jesucristo resucitado, después de aparecer, y comer, derrama su espíritu, ahí se cumple, la nueva creación, por eso después, de haberle, derramado el Espíritu Santo, como Dios, en la primera creación, los envía, ¿a qué? Anunciar el Evangelio, anunciar el perdón de los pecados, la posibilidad, para todos los hombres, de una vida nueva, lo mismo que había hecho, en la primera creación, dice, vais al mundo, seas fegundos, seáis fegundos, multiplicados, servís a la tierra, vivís en mi voluntad, seguirme, seguir la voluntad de Dios, seguir a Cristo, quiere decir vivir, quiere decir ser hombres de verdad, ser hombre, a la imagen, y la semejanza de Dios, con Cristo, tú puedes ser novio, de verdad, novia, de verdad, libre, no dependiendo, de la carne, no haciendo cosas, que tú no quieres hacer, que lo que tienes dentro, el DNA divino, el ADN divino, la firma divina que tienes dentro, que te hace sufrir, cuando haces cosas que no querrías hacer, que la carne quiere hacer, el espíritu no quiere hacer, y tú diles una esquizofrenia allí, por eso pecas, te acuestas, te tocas, lo que hacen los chicos, o no, entre los novios, o mentiras, o neurosis, o estas relaciones morbosas, entre padres y hijos, entre novios, entre maridos, mujeres, entre compañeros, amigos, todo eso, basta, deja todo esto, todo está muerto, todo está podrido, déjalo, yo hago una cosa nueva, completamente nueva, sígueme, vente conmigo, pasa conmigo, desde la muerte de la vida, entra conmigo en la Pascua, seas hombre, te voy a crear una persona nueva, voy a cumplir, cada profecía, cada en ti, porque la ley, los profetas, toda la escritura es, ama a tu prójimo, entrégate, amar, eso se puede, porque hoy el Señor, nos dice, sígueme. bien.